Tengo muchas cosas hoy, vamos a hablar de muchas cosas. Che, a Saro ayer digo que hablar, ¿viste lo que le pasó, no? Se largó a llorar. ¿Cómo se largó a llorar? Momento, extrañísimo. Se largó a llorar porque le escondió Pelli y le escondió el iPad. ¿Está ahí, a Saro? Está atrás. ¿Pero extrañaba el iPad o la caja del iPad? ¿Viste que él lo lleva con caja a todos lados? Es como el auto nuevo con el asiento con nylon todavía, ¿viste? No, claro. Al aire no fue creíble. ¿Cómo que no fue creíble? ¿Cómo gritan, no? ¿Cómo gritan, no? Gritan muchísimo. ¿Cómo gritan, no gritan, no gritan? Él habla tranquilo. Pero él habla siempre tranquilo. Escuchá, pero porque estoy medicado ahora. ¿Viste cómo habla tranquilo? ¿Ves que no es el mismo Julián de Asar? Qué mal estuvieron a Saro, ¿eh? Ah, seguimos. No, no, seguimos, no. Pero la gente habló María Julio Libán, montón de gente. Estaba Dieguito Aventín, escuchando la radio. Yo sigo pensando qué hubiese pasado si yo a la mañana me compraba una tablet. ¿Te gastabas 8 lucas? Ah, está bien. Pero, ¿y se la regalabas a la vieja a un chiquito que no tiene? Ah, claro. Sí, claro, como si para mí 8 lucas fuesen dos mangos, ¿no? Yo te escuché al aire, Flavio, y no me resultó creíble. Que te pongas a llorar por un iPad. No podés. Bueno, es una cuestión tuya, Julián. No, pero estaba... Pero fue real, o sea, lloró en serio. ¿Cómo no me voy a poner? Para mí estabas con algún problema, este... Acá me dicen que porque... ¿Te estás analizando vos? Sí, obvio. Es raro. Eh, me... Te pasa algo. ¿Tenés alguna angustia aquí de interior? No, si quieren tomarlo para la joda. No. ¿Cómo para la joda? Se pone mal. No, no, me tomo mal. ¿Qué corta? No, no, pará, entás... No, no, pero estoy caliente. Pero por qué estoy caliente. Porque estoy caliente. Flavio, pero lo hablaste con... Te lo juro que no. Lo hablaste con tu analista en serio. Sí, sí, sí. ¿Y qué te dijo? Fijate con quién te juntás. Ay, se escuchó hasta calar. Me cagan de risa, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, te voy a decir una sola cosa, con cariño. ¿Jugás un juego que no te puede enojar? Ale. El juego al aire que jugás, te lo dice un general de mil batallas. Las cosas que decimos nosotros al aire de la gente, de jugar de fútbol, de auche, has dicho alguna cosa... No, ¿qué tiene que ver? No podés enojarte porque te escondí en un iPad. No, es porque me escondí en un iPad. ¿Puedo decirle algo a los que están escuchando en la radio? ¿Cómo es? Yo ayer fui oyente, Flavio. Me quedé escuchando y no quise venir para... porque yo pensé que estabas actuando. A los que están escuchando la radio, les digo que está mal en serio. No, en serio te digo, no te estoy jodiendo. No te vas a enojar conmigo. ¿Cómo voy a enojar? Se le figuró la cara. Parecía un acting, pero te... No, estoy caliente y sigo caliente, pero eso después se va. Yo no soy rencoroso. Pero caliente, ¿estoy cómo no voy a estar caliente? Era el más grande, el iPad, el que más... Pero aparte, ¿qué iPad es un 1? No me interesa cuál era el iPad. No, bueno, pero pará, Flavio, estás a punto de salir del sistema. El lío ese ya no se hace para ese. Pero qué, está bien, ¿qué tiene? Es el que me regalaron y es el que tengo y que uso para laburar. Hay que bancar a la gente cuando está mal, ¿eh? Yo tengo uno que a 1100, digo, no entra acá, ¿no? No, jodas. Está enojado. Y te voy a decir una cosa, Tronco, no jodas, porque Tronquito, además vos sos un tipo que puede hacer mucho daño con internet, con computadoras y con todas esas cosas. Este pibe mide un metro noventa y cinco, ¿eh? No, yo no, que esté enojado no significa que yo vaya... Te llamaron amenazándote. ¿Te llamaron amenazándote? Sí, yo no te amenazo, si te quiero hacer algo te lo hago. No, pará, pará, pará. Vení, vamos a hacer... ¿Cómo voy a hacer amenazada? No, te voy a decir una cosa, tuve muchos grupos... No, quedate, vos quedate acá un minutito, quedate un minutito. Tuve muchos grupos que estábamos en un momento increíble y por una cosa boluda así terminamos mal, ¿eh? Che, Ale. En mar de fondo nos peleamos todos, porque no sea... Terminemos esta gilada acá. Vos que sos el líder de un grupo, sabés manejar grupos, ya hace años que te dedicás a esto. No sé si está bien que estén Tronco y Flavio en la misma mesa hoy, porque yo estoy viendo las actitudes... Mirá, mirá los ojos, le brillan, está como para gastarlo... No seas malo, Juli, ayúdanos, dale. No, no, pero de verdad lo digo. No pasa nada. No, en serio, terminemos todo acá. Chicos, vamos a decirnos las cosas como dijo Ruggiero y Nabel Real Madrid. No, Ale. Vamos a tener un minuto cada uno para hacernos todo lo que tenemos adentro. Pero, Peggy, que vos te haces la buenita, pero sos bastante soletita a veces cuando... No lo digas así. Sí. No lo hice con intención de lastimarlo, me pareció que era una picardía, una cuestión de compañeros de laburo, de no sé... ¿Vas haces chistes en el secundario? Sí, pero a mí también me los hicieron un montón de veces. ¿Y vos te bancás que te hagan un chiste? Que te escondan la mochila durante... Obvio que me caliento, no sé si me calientaría tanto, pero obvio que me hagan un chiste. ¿Vos viniste en moto alguna vez acá? No, nunca. Bueno, porque acá vino un amigo en moto y le tiraron el otro día azúcar en el tanque de nafta. No. Son bravos. Sí, le tiraron azúcar en el tanque de nafta y hizo mierda toda la moto por dentro. O sea, los chistes también te tiran chistes pesados acá. O sea, a mí me pusieron, no tenía el mate, salero, me pusieron sal, pero bueno, lo de esconderte no me parece que fue violento, Flavio, te lo tengo que decir. No, pero vale, está perfecto. Cada uno evalúa según sus parámetros qué está bien y qué está mal. Y si no, lamento decirte, acá hay una Siberia. Acá estás en Moscú. Estás en San Petersburgo. Estás cerca de la nomenclatura del Partido Comunista, estás cerca. Si querés, te vas seis meses con Majul, que es irte a Siberia, eh. Agarrás el tren blanco, va al fondo, seis meses a Siberia y tenés que vivir en Siberia. ¿Viste cómo está Pardini? Todo demacrado, con hambre. Ay, no, tanto no. Pálido. Pálido, viven en Siberia estos muchachos, eh. ¿Viste cómo está Maquiavelli? Cambió 17 veces el corte de pelo, ¿por qué? ¿Vos te pensás que está bien ese muchacho? ¿Por qué es un cortante, Partido? Porque no puede... El hopo de helado se cambia todos los días. A ver, Tico, me baja la enchale. Entonces, este... No. Sí. Sí. Bueno, Cali, te dejamos que nosotros tenemos que seguir. Lo vamos con... Tarde tenemos hoy. Tan bravos son, ásperos como ensalada de carbón. Acá me dicen que pensaban que eras el ancho peuchele, pero ahora pasaste a ser José Miel. Que tenían como el ancho peuchele, pero ahora pasaste a ser... No, Flavio, te nos caíste de... Estamos preocupados. Estamos viendo ahí. No, tranquilo, Ale. ¿Quién no estuvo triste algún día o le puso mal alguna situación? Yo creo que la gente te entiende, porque uno es como la gente. Todo el mundo me preguntó ayer, hoy... Che, escuché la radio. ¿Es cierto lo de Azaro? O sea, ¿vos llorar posta? ¿Te pasan los libros de eso? Sí, estoy angustiado. Estaba realmente mal. Este mensaje es para Flavio Azaro. Habla un hincha fanático de Racing. Loco, ¿por qué no te parás de mano con Fantino? Sos terrible, Azaro. Sos terrible. Dejá de llorar, hermano. Fantino te apura un poquito y seguí así. Sí, no, yo, yo no te he dicho cosas de mal. Pero anda...